Sí, bueno, es un gusto estar acá. Yo ya he venido en otras oportunidades, representando al Consejo de Médicos, bueno, y ahora siendo miembro de la Junta Directiva. Y bueno, estamos retomando este tema que es algo que siempre tuvo vigencia, pero ahora está muy en boga, porque, bueno, por todos los hechos acaecidos y el aumento en las demandas. Y las ciencias médicas no son solo una ciencia científica, sino humana y humanitaria. Y bueno, una de las formas de recuperar la buena atención médica es recuperando la buena relación médico-paciente. Y de esa forma respetar los derechos de los médicos y de los pacientes. Así que esta es la meta que tenemos en esta visita, es dialogar con los profesionales y con la gente relacionada porque todo parte de una buena relación médico-paciente y una buena comunicación. No es solo atender, como dicen, no solo ser, sino parecer. Porque uno puede ser un excelente profesional, pero si no tiene esa condición humana de saber transmitir, de saber, hay que tener en cuenta que la gente que deposita en nuestras manos la salud y la vida. Bueno, pero ellos también tienen que entender que nosotros no somos perfectos y que las ciencias médicas tienen su margen, no solo de error, sino de no resolución. Entonces, esa es la meta. En el sector del adulto mayor se da esta condición de, por ejemplo, los médicos de cabecera, que una vecina no tiene opción de cambiarlos tan rápidamente. Digo, ¿cómo aborda también el paciente esto? Sí, uno de los problemas de los sistemas de salud es que la no libre elección del médico. Y uno tiene que tener agilidad y accesibilidad a la atención médica y a la elección de su médico dentro de las posibilidades. Que eso hace que también se sienta confiado. Si uno va de un profesional en el cual no tiene confianza, generalmente ya va a ir mal predispuesto y no se va a generar ese nexo que debe haber entre el médico y el paciente. ¿La mala praxis es un riesgo que corren los médicos? ¿Fundado siempre o no? No, el 20% de las demandas solo prosperan. En el 80% la mitad no prosperan y otra mitad son infundadas. ¿Esto por qué cree que es? Y porque dentro de todas las crisis es una forma más también de obtener ganancias, a través de profesionales del derecho y gente que a lo mejor no le prestó la atención en vida al paciente y después quiere lucrar con esto. Pero también a veces los médicos dejamos flancos por no comunicar y por la falta de relación médico-paciente.